Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. En la vereda Villanueva de Mocoa, el Minuto de Dios está construyendo, en colaboración con las empresas del Grupo Colpatria, un aula múltiple y otra de artes. Esas construcciones que esperamos culminar dentro de dos meses, beneficiarán a 180 estudiantes del reguardo indígena Carmenza Villá, que adelantan su formación en el Colegio Etnoeducativo Bilingüe. Estamos en Mocoa iniciando la construcción de 50 viviendas. Es nuestra respuesta solidaria a la avalancha de abril pasado que sembró destrucción y muertes. Ojalá nuestra ayuda se extienda a muchos más habitantes del departamento de Putumayo, a todos los habitantes pobres de la República de Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.